Cuando yo tenía la consola NES y sus múltiples clones, recuerdo que disfrutaba mucho de los juegos de carrera, pero a pesar de que había una amplia selección de juegos de muy buena calidad, siempre sentía que ninguno llegaba a entregar la experiencia de un arcade. En ese momento tampoco había muchos juegos de carreras en la Sega Genesis, además de que yo no tenía la consola para ese entonces y solo la había jugado en la casa de un amigo. Cuando salió la consola Super Nintendo, miraba con emoción los juegos de la máquina en revistas como la Club Nintendo, Action Games, Hobby Consolas y otras. Pero hubo un momento que definió completamente mis ganas de tener la consola. Este momento fue cuando llegó a mí un VHS con varias propagandas de Nintendo. Una de ellas fue la siguiente. Nothing prepares you for F-Zero, created for the new Super Nintendo Entertainment System. You won't believe the power. You won't believe the control. You won't believe the jumps, the curves, or the feeling you get, until you experience it for yourself. Wow, that's fast. F-Zero for the ultimate G-Force, only on the next generation from Nintendo. Now you're racing with power, super power. Recuerdo haber visto esa propaganda una y otra vez. Rebobinar, reproducir, rebobinar, reproducir. Esos 18 segundos en el medio de la propaganda donde muestra en el juego fueron estudiados cuadro a cuadro sin parar. El juego realmente se veía increíble. Era todo lo que yo deseaba. Un juego de carreras basado en un ambiente futurista, con naves, mucha velocidad y un ambiente 3D. O al menos lo que para mí en ese entonces parecía 3D. Rápidamente llegó a mí la información sobre el modo 7 de la Super Nintendo. Información que hoy en día sé muy bien que estaba completamente inflada y en una gran parte incorrecta. Pero en ese momento yo no lo sabía y se transformó en la palabra mágica que me llevaría a experimentar aquello que yo buscaba en mis queridos y viejos juegos de NES, pero no encontraba. Si no saben cómo funciona el modo 7, tengo un video que explica los modos de la Super Nintendo. Lo dejo en la descripción. Finalmente me compraron la Super Nintendo en uno de mis cumpleaños y el primer juego que alquilé fue por supuesto el F-Zero. La experiencia no me decepcionó en lo absoluto. Era todo lo que quería. F-Zero es un videojuego de carreras futurista desarrollado y publicado por la misma Nintendo para la Super Nintendo Entertainment System, conocida también como Super NES. El juego fue uno de los títulos realizados para el lanzamiento de la consola, especialmente diseñado para demostrar las capacidades técnicas de la misma, al igual que otros títulos como Pilotwings que también vamos a ver en un video próximo. F-Zero se desarrolla en el año 2560. Los humanos se han encontrado con múltiples formas de vida extraterrestre, dando lugar a la expansión de los humanos y a una rápida escalada en avances tecnológicos. Algunos multimillonarios que ganaban su riqueza a través del comercio intergaláctico invirtieron su dinero en crear una nueva serie de carreras de Fórmula 1 utilizando vehículos que podían flotar por encima de la pista. Estas carreras fueron denominadas F-Zero. El juego introdujo el primer conjunto de corredores de F-Zero. Capitán Falcon, de la ciudad Portown, se rumorea que tiene unos 30 años y es un renombrado cazarrecompensas. No se conoce mucho de su pasado y maneja la nave Blue Falcon, una de las más balanceadas de todas, perfecta para principiantes. Doctor Stewart, llamado Robert Stewart, de 31 años, es un respetado doctor. Maneja la nave Golden Fox, la cual fue construida por su padre Kevin Stewart. Acelera muy rápido, pero no tiene una velocidad final muy alta. Pico es un habitante de Death Wind, de 34 años. Fue ex soldado y actualmente se dedica solamente a las carreras de F-Zero, aunque se rumorea que también trabaja de sicario. Su nave es la Wild Goose, una de las máquinas más fuertes del juego, capaz de resistir muchos golpes. Samurai Goro es un humano de la tierra. Con una edad aproximada de 40 años, es el líder de una banda de ladrones conocidos por esconderse en el Gran Cañón del Colorado. Se conoce que participa de las carreras bajo un alias y que su nave es probablemente robada. Maneja la Fire Stingray, una de las máquinas más lentas en acelerar, pero con la máxima velocidad final. Se requiere un uso muy medido de los turbos y saber bien cómo doblar en las esquinas. Capitán Falcon es la estrella del juego. Se incluyó un cómic de 8 páginas en el manual de la Super NES, que lleva al lector a través de una pequeña introducción de la vida de Falcon justo antes de una carrera. El juego fue producido por Shigeru Miyamoto y dirigido por Kazunobu Shimizu, quien también trabajó en el arte. A pesar de la participación de Miyamoto, el arte del juego, sus pistas y sus autos fueron creados casi sin restricciones. A pesar de que algunos artistas, como Takaya y Mamura, eran literalmente nuevos en la empresa y estaban haciendo su primer juego. A pesar de que el juego fue creado desde su base como una demostración técnica de la consola, este logró innovar en el género e introducir nuevos factores que fueron luego utilizados por muchos juegos de carrera futuristas. El juego se podía descargar en los cartuchos que Nintendo vendió solo en Japón, llamados Nintendo Power, y también se podían jugar en el arcade Nintendo Super System como una demo. Atentos al video sobre ambos sistemas próximamente. La empresa Tokuma Japan Communications lanzó un álbum de jazz con canciones basadas en el soundtrack del juego, el 25 de marzo de 1992 en Japón. Cuenta con 12 canciones del juego en un solo disco. Suena de maravilla, se los recomiendo muchísimo. F-Zero nació de un deseo de Shimizu, de desarrollar un juego inspirado en el título de Famicom, Grand Prix F1 Race. Shimizu desarrolló una secuela y la mostró al equipo de Nintendo de América. Pero esta fue rechazada rotundamente, diciéndole que el juego no se veía lo suficientemente divertido y que los autos eran muy aburridos. Shimizu no se dejó vencer por los comentarios y cambió el juego para que sea lo más radical posible. En ese momento Shimizu se encontraba en Estados Unidos y la película Batman de Tim Burton había salido en el cine. Al volver a Japón se trajo consigo juguetes de Batimóvil y cómics de Batman. En ese momento, Nishida se encontraba experimentando con el modo 7 de la Super Nintendo. Nintendo había asignado a varios programadores jóvenes para sacar ideas utilizando este modo gráfico. Shimizu había sido asignado a utilizar el modo 7 para hacer un juego de carreras. Nishida por su parte estaba probando utilizar el modo 7 para escalar y rotar la mitad de la pantalla y así simular un piso infinito. Al principio del desarrollo, los autos tenían ruedas enormes al estilo Hot Wheels, en autos futuristas inspirados en la película de Batman. Pero la tarea de animar las ruedas del auto en cada ángulo necesario probó ser demasiado para el pequeño equipo. Fue entonces cuando decidieron simplemente eliminar las ruedas y hacer que los autos floten. Hacer que todos los autos sean tan futuristas también fue una decisión que fue influenciada por una limitación de la Super Nintendo en ese momento. El equipo no podía renderizar edificios que sobresalgan del suelo, así que decidieron hacer que la pista esté flotando en el aire y que a los costados se puedan ver las ciudades, bosques y desiertos y otros terrenos desde lo alto. Las esferas a los costados de cada pista fueron también hechas para limitar la cantidad de gráficos necesarios. Al ser redondas, se ven igual de cualquier ángulo. Al inicio del desarrollo, las naves no podían dejar la pista. Se habían programado muros invisibles que no te permitían salirte de la misma. Fue Jigeru Miyamoto quien probó el juego y sugirió que sacaran los muros invisibles. Imamura contó en una entrevista reciente que una vez que el juego fue terminado, los ejecutivos de Nintendo comenzaron a ver el juego con otros ojos e incluso pensaron en hacer que Capitán Falcon sea la mascota de la consola Super Nintendo. El juego tuvo una carpeta de diseño enorme, donde están dibujadas a mano todas las pistas y la matemática necesaria para la programación. F-Zero fue elogiado por prácticamente cada analista que puso sus dedos sobre él en aquel momento, llamado el juego más rápido fluido de su era en consolas de videojuegos, aplaudido por su increíble libertad, innovativo y hasta incluso fue acreditado como el creador del subgénero de juegos de carreras futuristas. Toshihiro Nagoshi dijo en una entrevista el año 2002 que F-Zero le enseñó cómo debía ser un juego de carreras y que fue su influencia número uno al crear el juego Daitona Yusa. Más tarde Nagoshi colaboraría con Nintendo para crear F-Zero GX y F-Zero AX. Ahora voy a hacer algo que no hago muy seguido en mi canal y es hablar de secuelas en un mismo video, pero siendo que estas no son secuelas propiamente dicho, quería al menos nombrarlas. Nintendo inicialmente desarrolló una secuela de F-Zero para la Super Nintendo, pero terminó transmitiendo el juego utilizando el accesorio Satellaview de Super Famicom. El Satellaview, que seguramente vamos a ver en un video futuro, es un modem satelital el cual se puede utilizar para descargar juegos, revistas y otro contenido. La secuela fue lanzada bajo los nombres BSF-Zero Grand Prix y BSF-Zero Grand Prix II a mediados de la década de 1990. BSF-Zero Grand Prix contenía cuatro pistas nuevas que estaban al final de cada liga, Knight, Queen, King y Ace, junto con las 16 pistas originales y cuatro vehículos diferentes. BSF-Zero Grand Prix II presenta las mismas naves y tiene solamente dos ligas, King y Ace, aunque estas están formadas por los niveles especiales y nuevos de la primera versión y otros completamente nuevos y nunca vistos con sus respectivas variaciones, Forest y Metal Fort, y una nueva variación de Mute City que originalmente iba a estar en el Grand Prix I. El objetivo de F-Zero es derrotar a los demás competidores y sobrevivir a las cinco vueltas. A medida que se van cumpliendo las vueltas, se va también requiriendo que el jugador esté por encima de un ranking específico. En la primera vuelta se puede estar en el puesto 15, en la segunda en el puesto 10, en la tercera en el puesto 7, en la cuarta en el puesto 5 y en la última vuelta se debe pasar del tercer puesto para arriba. Si quedas descalificado, te sales de la pista o explotas, puedes volver a intentarlo si te quedan naves de reemplazo. Ganas una nave cada 10.000, 20.000 o 30.000 puntos y se pueden tener como máximo 5 naves de reserva. El juego permite tomar atajos incluso si estos no están literalmente dibujados, tomando rampas y doblando para agarrar otro tramo de la pista donde sea que se pueda. Todas las pistas tienen una zona de pit, pero esta no funciona de la manera tradicional. La nave se recupera a medida que avanzamos por esta zona. Tanto mayor sea el tiempo que pasamos ahí, más energía se recupera. No es necesario frenar, pero a veces tampoco conviene pasar a toda velocidad. Al perder el 80% de la energía del auto, comenzará a fallar y será imposible llegar a la máxima velocidad. Si se pierde toda la energía, el auto explota. También tenemos la posibilidad de usar un turbo, el cual se activa después de la primera vuelta. Los turbos se ganan al completar una vuelta y se pueden acumular hasta un máximo de 3. Hay que tener mucho cuidado con el turbo ya que costará mucho más controlar la nave y doblar. El juego contiene a su vez 3 niveles de dificultad, principiante, estándar y experto. Es posible desbloquear el nivel maestro una vez que cualquier liga es completada en el nivel experto. Solamente la liga ganada podrá ser jugada en este nuevo nivel de dificultad máxima. F-Zero es un juego realmente admirable. Ha sido reconocido por los críticos como uno de los mejores videojuegos de todos los tiempos, así como ser el responsable de crear todo un subgénero. El único problema de F-Zero personalmente para mí es que no tiene un modo multijugador. Este fue F-Zero para la Super Nintendo. Espero que lo hayan disfrutado y por favor recuerden que para hacer contenido como este es necesario su apoyo suscribiéndose al canal y dejando un me gusta. Y si quieren activen la campana, dejen un comentario, síganos en las redes sociales y no se olviden de ver el próximo capítulo de SoulChipTV. Nos vemos. ¡Gracias!